Bien, bueno, acá la verdad que nosotros en Pasco estamos muy contentos y entusiasmados con lo que va a suceder el 4 de diciembre por todo lo que se ha generado la gran repercusión que ha tenido después de presentar la grilla entonces bueno, esperando, ansiosos a que llegue ese día para recibirlos a todos en el predio municipal Juan Carlos Ramello para que bueno, podamos disfrutar de cada artista que realmente son muy importantes cada uno de ellos que van a estar en el escenario ganando esta fiesta tan linda que es el segundo festival de la alegría que hacemos aquí en Pasco Estamos viendo imágenes de la cobertura que nosotros realizamos el año pasado esa fue la prueba piloto y fue más que satisfactoria para ustedes y es por eso que también se decidió volver a realizarla este año Así es, bueno, la verdad que el primer festival fue un éxito bueno, los comentarios y toda la repercusión que tuvo después fue realmente muy linda toda la gente de la zona dijo cosas muy lindas del festival especialmente la organización, cómo estuvo, cómo se coordinó el tema del bufet bueno, todo va a ser igual y mejor aún todo lo que se va a realizar para recibirlos y bueno, también pensar cuando se pensaba en los números artísticos ahí Santiago Cianola y el intendente Daniel Dalbono sentados pensando en que había que superar la apuesta por este segundo festival y no repetir los artistas era la idea y convocar nuevos y bueno, justamente en esta oportunidad se sumaron dos números que realmente sabemos que son muy importantes como él es Ulises Bueno y la conga la conga que quedó pendiente porque los chicos la esperaban el año pasado y bueno, y este año finalmente va a estar aquí esta banda que es un gran éxito y es en esta ocasión algo muy especial una propuesta del intendente que es traer otro género musical y por eso ustedes verán que está Sergio Galleguillo pensando en un público no solamente cuartetero sino también del ambiente folclórico pero el festivalero así que bueno, esa también es otra de las nuevas apuestas las que se han realizado para este año De cierta manera, la incorporación de Galleguillo ahora y abriendo el abanico en el sector del folclore del género folclórico habla de por sí que este evento, el Festival de la Alegría va también ampliando un poco los horizontes Sí, la idea es que esto perdure en el tiempo de que no importa quién siga en el municipio, no año a año recordemos que si viene un año electoral después seguir haciendo porque consideramos que en la zona un festival de esta envergadura en donde bueno, todos lo aceptaron y se sumaron y son parte porque en realidad no solamente el que organiza sino que así es parte de un festival semejante creo que está bueno que siga y creo que esa es la idea esa es la idea desde el municipio al intendente Daniel Dalbueno le gusta mucho organizar eventos para él es muy importante que siempre, todos los meses haya algo por ejemplo ahora se viene el Día de la Madre con el Toro Quevedo ahí que el domingo es totalmente gratis el 28 la fiesta de la paella por primera vez con artistas también en lo folclórico como los de Camino, los de Cabrera ahí que va una banda cuartetera de Villa María y bueno y después en noviembre también hay más eventos y el festival, o sea, el intendente lo que quiere siempre es que la gente tenga en esta zona un lugar a donde ir y disfrutar de este tipo de fiestas es como que van calentando motores con estos eventos previos al 4 de diciembre Así es, es más o menos de todo calentando motores y bueno y la gente que se suma no solo a la de Pasco sino a la región y eso nos da mucha alegría porque justamente esa es la idea que sea una fiesta regional y por qué no en algún momento provincial y bueno y seguir sumando en esta localidad Exactamente, me parece fantástico que vayan por esa senda con esa misión, por esas metas hablando de la región las entradas ya se están vendiendo en distintos puntos Así es, ustedes ya podrán ver por todos los medios de difusión de que las entradas anticipadas ya están a la venta 3.500 pesos y esas entradas hoy las pueden comprar en cualquier negocio o lugar que ustedes vean a través de las redes y ya muy prontito en esta semana seguramente se estará también lanzando la venta online y que es otra alternativa en donde también podrán comprar con tarjetas de crédito y o débito las entradas para el Festival de la Alegría Betty, repasemos completa la agenda la grilla de artistas que van a estar ese domingo Bueno, va a estar Luz Paísio Desacatados Mastro Ulises Bueno Sergio Galleguillo La Conga y hemos sumado un DJ local en esta oportunidad va a estar Fran Smith Fran Smith es un chico de la localidad de Pasco 16 y en esta oportunidad el intendente dijo vamos a darle lugar como le dimos el año pasado a cantantes cuarteteros del pueblo pero esta vez le vamos a dar lugar al DJ y es por eso que el DJ Fran Smith va a estar siendo el que pone la música el que va a estar musicalizando mientras se prepara una banda y otra para que no quede ese espacio en silencio así que Fran Smith están muy contentos y bueno la idea es que los artistas del pueblo también tengan su oportunidad Que se muestren y dudablemente que es así hay que tener en cuenta esos detalles también ¿Qué cantidad de gente asistió el año pasado, Betty? El año pasado la cantidad de personas que asistió fue más de 4.000 personas de 6.000 me parece si no recuerdo Sí, mucha gente Así que se espera mucho más este año porque justamente los géneros musicales propuestos traen diferente público y eso se va a notar este año Bueno, vos recién nombrabas que la gente por ahí esperaba a la conga ya el año pasado pero me parece que este es el año de la conga para pisar ese escenario Sí, consideramos que sí Santiago Cianola y Florete vos sabés que es una persona que tiene amigos en el mundo del cuarteto y bueno la conga no dejan de ser una excepción hace poco estuvieron juntos haciendo una presentación especial y bueno Ulises Bueno que también se había pensado el año pasado bueno, no pudo estar porque bueno tuvo que viajar y el Florete tenía que viajar con él y sin embargo él eligió quedarse en el Festival de la Alegría pero dijo que este año iba a estar en Pajo y bueno palabra cumplida este año aquí son grandes del cuarteto que van a compartir un mismo escenario en un pueblo donde se está haciendo conocer Pajo de una manera muy importante que la verdad que nosotros estamos muy contentos toda la organización hay mucha gente la que trabaja y que no se ve y la verdad que también hay que felicitarlo y aplaudirlo porque se ponen en la invitación de Pajo desinteresadamente para bueno hacer de este festival algo grande Qué lindo qué lindo que sea así que tengan ese sentido de pertenencia también la gente de allí de Pajo y de la región que ya vayan tomando esa fecha del mes de diciembre como propia marcarla en la agenda en el calendario anual que cada mes de diciembre Pajo propone el Festival de la Alegría Betty es un placer escucharte compartir este espacio contigo seguramente vas a compartir el escenario con Colorete allí presentando a los artistas como ocurrió el año pasado y va a haber más oportunidades para seguir dialogando con vos y con el propio intendente de acá al 4 de diciembre Sí muy prontito vamos a abrir un concurso en donde le vamos a dar la oportunidad a las personas que se lleguen a tener acceso a la vid para sacarse fotos con tu artista preferido así que ya te vamos a estar contando Nacho cómo va a ser eso para anotarse porque bueno es algo que quedó el año pasado que mucha gente tenía que sacarse fotos y bueno a veces es imposible que las 6.000 sanzonas saquen fotos con los artistas pero bueno darle un tinte y espacio también con una carta de prensa como lo hemos hablado con vos Nacho que cuando hemos compartido juntos y decir bueno esta vez vamos a recibir a los medios de otra manera fue la prueba piloto y este año bueno será mejorando y bueno haciendo de que ustedes también los medios puedan sentirse cómodos y trabajar cómodos aquí en Pasco Fantástico Betty un abrazo grande para toda la gente de Pasco Abrazos para todos salud y muchas gracias gracias